El 19 de octubre de 1916 murió en Godella el reconocido artista valenciano Ignacio Pinazo Camarleng. Ignacio Pinazo recibió el reconocimiento de la crítica especializada y de la sociedad valenciana de su tiempo, y así se reflejó en las necrológicas y semblanzas que le dedicaron los periódicos y las revistas de arte más prestigiosas. Manuel González Martí, a pocos meses de su fallecimiento, publicó en las provincias. Pinazo es un maestro como pocos. Su genio se ocupa más en hacer que en preguntarse cómo se hace, pinta. Se duda si el artista es un poeta que posee el don de trasladar al lienzo con exactitud sus concepciones, o pintor que goza de los encantos de la poesía. Tras su muerte, la ciudad le rindió homenaje y su imagen empezó a dejar huella en el paisaje urbano. El 3 de febrero de 1918 se inauguró la primera escultura dedicada a Pinazo Camarleng, obra de Vicente Navarro Romero. Con la escultura de Navarro Romero desaparecida, se proyectó la que hoy todavía podemos ver en la calle Colón, junto al Palacio de Justicia, obra de su hijo Ignacio Pinazo Martínez. En su casa natal de la calle Sagonto, se inauguró el 17 de mayo de 1925 una lápida a cuyo acto asistió Manuel González Martí. En su casa natal de la calle Sagonto, se inauguró el 17 de mayo de 1925 una lápida a cuyo acto asistió Manuel González Martínez. Ignacio Pinazo Ignacio Pinazo nació en el seno de una familia humilde de Valencia, en la calle Sagonto. Muy pronto, debió asumir el cuidado de sus hermanos e inició sus primeros trabajos, platero, sombrerero y pintor de azulejos en la fábrica de capuchinos. A los 21 años, empezó su formación reglada en la Academia de Bellas Artes de San Carlos. Y en muy poco tiempo, su obra ya empezó a destacar. La estancia en Roma, desde luego, influyó de manera decisiva en su pintura. Cuando tenía solo 34 años, Constantí John Barth le dedicó su primera biografía en Calendari Yemosí de Lorrat Penat. Pero, sin duda, su gran biógrafo fue Manuel González Martí, fundador de este museo. Con Pinazo, su vida y su obra, obtuvo el premio de los Jocs Florals de Lorrat Penat en 1917. La obra vio la luz finalmente en 1920 y se reeditó en 1971, año que coincide con la inauguración de la sala dedicada a Pinazo en este museo. Manuel González Martí pronunció conferencias, escribió artículos, reunió bocetos preparatorios y mantuvo un gran interés por la obra de Ignacio Pinazo y de sus hijos. Además, desde muy joven, trabó amistad con Pepe Pinazo que perduró a lo largo del tiempo. Fruto de esta relación tan íntima entre la familia Pinazo y Manuel González Martí, es la sala que ahora mismo visitan. Tenemos noticia de la intención de Manuel González Martí de este proyecto de sala ya en una carta dirigida a su hijo en 1963 y que finalmente cobró vida en 1971. El resultado de esa iniciativa se puede ver en estas fotografías, conservadas hoy en el cuerpo gráfico confeccionado por Manuel González Martí en el volumen dedicado a la crónica del museo. Presiden la sala las pinturas que decoraron el conocido café León de Oro, ubicado en la Plaza de la Pelota, actual Plaza Mariano Benjiure. Conversaciones en la Serre, Bella Herida por Cupido, Griega con Cabritas y Tarde de Carnaval en la Alameda, que llegaron a este centro, en algunos casos por donación y en otros por compra de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Educación y Ciencia. Ya en silencio, os dejamos disfrutar de la sala que desde 1971 reúne algunas de las obras más significativas de la dilatada carrera de Pinazo Camarlenc. Gracias por ver el video.